Ahora vamos a darle el paso a Matías, de Sabotaje al Montaje. Matías es un artista muy consolidado, es promotor. Es un artista muy consolidado, este año fuiste promotor del proyecto CREAS 2020, que es un concurso en vallas publicitarias, donde intervenían artistas y donde también interviniste tú mismo. Bueno, cuéntanos un poquito este proyecto, tus intenciones. Muchas gracias a todos, saludos a todos. El proyecto no fue un concurso. Paralelamente a mi actividad artística, a veces me gusta gestionar proyectos para buscar una estructura laboral en Canarias, sobre todo en el arte, que es muy complicado, tanto en Canarias como en una isla, como en cualquier sitio. Después de nueve años interviniendo vallas ilegales, porque realmente las vallas publicitarias son ilegales, y tenía ese hilo conductor con el graffiti, también es ilegal. Entonces, una de las agencias, de unas intervenciones que hice, en vez de cabrearse, pues intentó dialogar conmigo. Las vallas que yo intervenía duraban muy pocos. También con la crisis, la publicidad ha muerto en los espacios públicos. Es una saturación informativa, como decía el compañero. En vez de hacer yo doce vallas, propongo crear una exposición de artistas canarios que me interesaba crear ese tipo de respeto al trabajo del artista, y que fueran artistas jóvenes, porque a veces nos cuesta dar paso a nuevas generaciones. Tengo 47 años y en Canarias he visto morir muchas generaciones de muchas actividades artísticas. También uno de los puntos que siempre me interesó es la variedad. Siempre la mujer y el hombre tienen que participar igual. Trabajaron seis mujeres y seis hombres, y ese fue el planteamiento, el valorizar el trabajo del artista. Creo que es importante que las agencias de publicidad dialoguen con la sociedad a la que provocan e intentan vender tantos productos. Entonces, ellos entendían, también con la delicadeza del COVID y la necesidad de salir a flote de alguna manera, pues entraron en ese diálogo de que permitirme a mí es de poder coger a gente joven. Muchos eran artistas urbanos, es verdad. Mujeres hay poquitas, pero he intentado sacarlas un poco a la luz para que se inicien en el espacio público. Las vallas en general son ilegales en Canarias, porque casi todas son en autopistas, pero hay un sector que son en la misma ciudad. Ese mobiliario urbano que está en todas las ciudades, pues intenté convencerlo de que era un arte efímero. Para mí el graffiti, el arte urbano, el mayor componente contemporáneo es lo efímero. Entonces, ese diálogo fue mucho más fácil cuando yo dije que en dos meses se borraban. Se le pagaba al artista por cada intervención y así se hizo. Es verdad que cuando hago proyectos así cada cinco o seis años, intento que los artistas dialoguen con el espacio, con el pueblo, donde se vaya a hacer una actividad y pongan en su balanza su obra personal y dialogar con la sociedad. En este caso no, porque la publicidad nunca dialoga con la sociedad y te venden todo tipo de productos. Entonces daba rienda suelta que el artista fuera libre a la hora de crear. Creo que el proyecto se borró ahora a finales de agosto. Se hizo como una ruta donde podían libremente caminar. Con el tema del COVID es un poco complicado ahora las reuniones. Y al estar en el espacio público permite este tipo de actividad. Y creo que es necesario. Ya las instituciones siempre son importantes para avanzar porque siempre han dejado el arte y la cultura un poco de lado y no han generado estructuras laborales en cada sitio. Y en Canarias igual. Entonces cuando me meto con la empresa privada, siempre intento mantener el diálogo para ir evolucionando y avanzar. Porque realmente ser una isla no podemos estar con una ideología tan dura, como mis inicios en el graffiti, que era un purista y no dejaba que otros artistas se metieran en el espacio público. Para mí un artista de arte urbano es aquel que regala su obra en muchos barrios. No solo va a pintar festivales. Pero con estas actividades donde las empresas privadas se meten y para dar una seriedad laboral al artista, es importante educar. Y bueno, en principio creo que es necesario que los formatos de todo tipo que hay en la ciudad, que son aburridísimas, donde las papeleras ya son todas iguales, los bancos todos son iguales, las vallas son todas iguales. Y bueno, creo que es bueno abrir y refrescar y educar a la sociedad, sobre todo en el arte. Muy buena reflexión un poco sobre el tema de las instituciones y de llevar el arte urbano a los espacios públicos, a los espacios abiertos, que además ahora con este tema del COVID es todavía más necesario, ya lo era antes, pero bueno, ahora es más. Y es el sitio donde tiene que estar el arte urbano también, a lo mejor. Bueno, eso es una opinión que bueno que... Sí, no, yo pienso que la población necesita ser reeducada bastante en temas del arte, ¿no? Y provocarlo y devolverlo en la ciudad, que se tropiecen. Creo que esa palabra arte para todos es real y es una forma de que se vaya valorando las actitudes artísticas en los espacios públicos con estos soportes, ¿no? Matías, ¿y cómo surgió la idea del concurso? No, no fue un concurso. Hice como de comisario. Me hice yo mismo, me hice comisario. No cobré por ser comisario, cobré lo mismo que todos los artistas, pero la producción la hice yo solo. La agencia de publicidad tuvo mucho que ver con el tema de las grúas y tal. Y surge así. He hecho proyectos desde el 2001, hago proyectos de participación social. Y cuando me lo puedo permitir o me salen, como digo yo, un error del sistema, cuando esta agencia se pone en contacto conmigo para provocar este proyecto, hice como una pequeña selección, ¿no? El tema del COVID, no podía hablar con la gente. Entonces hice un pequeño estudio que siempre me gusta ver los artistas jóvenes que están saliendo. Y hice así, una selección de distintas disciplinas, ilustración más abstracto, de todo, más pictórico. Hubo de todas las disciplinas así pictóricas. Y nace así. Ahora se pretende que el segundo año pues se abra como que la gente envíe propuestas, ¿no? Y seleccionar otros 12, a lo mejor, ¿no? Siempre con esa primicia de 6 mujeres y 6 hombres. También a la larga se puede convertir en que otros artistas de otras disciplinas, ¿no? Estamos hablando de videocreación, instalaciones, performance. Siempre me han gustado todas las disciplinas artísticas y no me he cerrado en este formato. Y que ellos valoren que creo que el resultado, tanto para la agencia, es una publicidad gratuita, y después al artista, además de pagarle, pues también tiene un pequeño exposición o publicidad de su arte que normalmente pues no se le da oportunidades, ¿no? Nace así y no sé cómo se llevará a cabo con el futuro, pero mi plan es ese, ¿no? De que siga evolucionando y mostrando siempre arte joven, tanto de Canarias como fuera de ella. Bueno, pues muchas gracias, Matías. Enhorabuena por el proyecto. Ojalá siga así muchos años más y que lo podamos ver cerca también. Muy bien. Bueno, pues nada, te mandamos un saludo. Bueno, pues nada, te mandamos.